Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, así de manera mixtiada. En cualquier parte del mundo que te encuentres, mi nombre es Mateo y te traigo un video de San Graviel, una de las ciudades o de las primeras ciudades que hubo aquí en el sur de California, en el centro de, perdón, en Los Ángeles. La primer ciudad más que nada aquí en Los Ángeles, porque aunque Los Ángeles es una ciudad importante, no fue la primera. Pero antes muchachos, suscríbanse a mi canal, a Viajero Usa con Mateo, y háganle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones. Muchachos, ya no les pienso jalar sus patitas y me muero, aunque tengan ojitos de pescado o juanetes. Ok, ya no, ya no, pero suscríbanse como quiera muchachos. Entonces, aquí les tengo la ciudad de San Graviel, una ciudad que no es muy conocida turísticamente, pero sin embargo fue la primera ciudad de aquí, de Los Ángeles. Aquí en esta ciudad, muchachos, bueno, antes quiero decirles que esta es la rectoría. Aquí se encuentra la administración de San Graviel. Está una escuela, la escuela primaria para aquellos que no quieren enviar a sus hijos a las escuelas públicas, pues vienen aquí a la misión y puedes suscribir a tu chamaquito o a tu chamaquita. Es una escuela católica, por lo obvio, entonces tienes que ser no necesariamente religiosa católica para que puedas suscribir a tus hijos en este lugar. Este lugar está muy cuidadito, esta parte de la misión está muy bien cuidado, preservado. Este es el lugar donde llegaba la uva de las cosechas para preparar el vino. Eso fue en 1861, como decía ahí la fecha, y se preparaba o se fabricaba el vino que después iba o sería distribuido a todas las misiones que estaban aquí en California, ya que esta misión, principalmente esta misión, era muy productiva, se producía mucho el vino que de aquí se distribuía a las otras misiones de California. Esta misión, muchachos, fue fundada en 1771, tiene aproximadamente más de 200 años esta misión y es la cuarta misión de 21 misiones que hay aquí en California. Y con una pequeña tarifa para entrar a ver su museo que vimos anteriormente, el museo por ejemplo del vino, hay otro, un jardín que tú puedes entrar y ver, puedes ver la historia que está en ese jardín. Como les dije anteriormente, muchachos, pues yo vivo cerca de esta misión y no había venido, muchachos. A veces uno tiene las cosas bonitas, cosas históricas cerca de uno y no investiga. Y pues a veces hay cosas bonitas y bellas cerca de uno, pero no las buscamos. ¿Me entienden? Al venir aquí y ver esta misión, pues me hace regresar allá a esos tiempos y es como si yo hubiera estado ahí viviendo cuando uno ve la historia que está aquí. Esta pared, así como se ve, es original también. Tiene más de 250 años esta pared, esta comida, pero sigue siendo la misma pared. Esta es una iglesia, aunque no la saqué completamente, pero esta es más reciente, muchachos. Es una iglesia fundada aquí por el Padre Anthony. Y fue fundada a un lado de la misión, es donde hoy se hacen misas. Pero la misión, la original, he tenido la mala suerte de que he ido como a cuatro misiones y las cuatro misiones que yo he visitado han estado cerradas. Este es el parque, el estacionamiento donde la gente puede venir a estacionarse. Está muy, pero muy amplio y desde afuera ya puedes ver que estás regresando al pasado. Las lámparas que están aquí están bien, pues son antiguas más que nada. No tienen tornillos, tienen remaches. Estos son los laterales de la misión, estos santitos que están al lateral de esta misión. Las grietas, está agrietada porque ha soportado esta misión dos terremotos grandes aquí en California. Y como la naturaleza no pudo tumbarla, entonces en el 2020 alguien viene y la enciende, o sea, le prende fuego a la misión. Y después aquí muchachos, a un lado del costado del jardín, yo me encontré estos como hoyos con ladrillo y la verdad no sabía qué era, no, el jardín está cerrado, no pude ver ninguna placa o algo que dijera que es. Pero ya investigando en estos hoyos se hacía jabón y cera y lo mismo, se hacía en grandes cantidades también para llevarlo a las otras misiones. La entrada de la misión, muchachos, tiene su puerta, era con remaches todavía, sus remaches originales. Y pues la madera que tiene 200 años, 252 años para ser exactos. Y también es la misma madera, cómo es que dura tanto la madera, protegiéndola con pintura puede durar mucho las cosas, no nada más la madera, sino hasta el acero. Y ya, la misión está aproximadamente a 25 kilómetros de Los Ángeles, la cual fue fundada por 14 granjeros que decidieron irse a vivir a esa región. Esta misión que le estoy poniendo aquí es la de San Francisco de Asís, que está en el centro de San Francisco y cuando fui también estaba cerrada, no pude entrar, que también voy a hacer un video sobre esta misión, esta misión en la que les estoy mostrando ahorita, está cerrada, pero hice algunas investigaciones y pude poner algunas fotos de su interior. cómo está por dentro. Y este portal, donde los sacerdotes salen a darse el aire, a refrescarse. Y a un lado de ese portal, esto que se ve aquí, es un cementerio pequeño, donde sepultaban a los sacerdotes. Es un cañón que está aquí también, parte de la decoración del jardín y el altar, muchachos. Este altar fue hecho desde México, lo trajeron desde México en 1891, muchos lo trajeron. Allá fue donde lo mandaron a hacer, porque aquí todavía estaba muy solitario, no había muchas herramientas para poder fabricar un altar así. A diferencia de otras misiones que he ido a visitar, esta misión se mantiene con sus mismas paredes. Las otras misiones ya están muy restauradas, y sin embargo, esta, muchachos, sigue siendo el mismo material con el cual fue hecho. Lo único que se hizo es, fíjense, rezanar solamente las grietas causadas por los sismos. Y también fueron dañados los soportes. Estos soportes eran tres de este lado. Fueron dañados por lo que es el sismo también. Y pues, por el momento, se mantiene en pie la misión que en realidad San Gabriel le pone mucho interés a que se mantenga la misión a tal como fue en su época de auge, en 1771. Hay mucho, pero mucho estacionamiento aquí. Y ahorita está un poco solitario, es invierno, ¿no? Hay mucha gente, pero en verano, pues, sí viene mucha gente a visitar, porque hay algunos eventos también que se hacen aquí en la misión. Y hay un cementerio extra. Este cementerio es el que, donde voy a venir a descansar en paz. Y si no se insuscriben, pues, les voy a jalar las patas, ya les dije. Este cementerio está ya al final de la misión, muchachos, en el lado norte. Y, pues, ya aquí la gente viene a descansar en paz. Bueno, muchachos, espero que ya se hayan suscrito. Y le hayan hecho clic a la campanita para que les lleguen sus notificaciones. Y darles también las gracias por ver mis videos. Y espero que les haya gustado este video, muchachos. Un poco de historia sobre las misiones en California. Pásenla bonito y nos vemos en el siguiente video.